¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¿Te podés hablar bien, papá? Yo de vos no lo puedo creer, papá. Seguro que esta te llenó la cabeza para que te prestes a hacer una truchada como esta. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Hija, podés! ¡Esperá! ¡Hija! Dale, Nico, vamos a dar una vuelta. Ya está por hoy. Quiero terminar con esto. Dale, vamos, estás re cansado. No, no estoy cansado. ¿Y entonces qué te pasa? Tati, es que estoy un poco confundido. ¿Con respecto al colegio? No, con respecto a nosotros. Ah, sí, claro, bueno, es lógico, es feo tener que estar unas semanas separados, pero es un sacrificio que tenemos que hacer para el futuro. Además, pensar lo bien que están tus viejos, especialmente tu papá. Ah, no te conté la última. Luna le dio el teléfono a Matías. ¿Qué? Sí. No, te estás confundiendo. No, bueno, me dijo mi primo, pero por ahí entendí mal, no sé. Voy a cerrar la puerta de atrás, la deje abierta. Bueno, dale. Hola, Mati. Sí, sí, soy yo, Tati. Te llamo porque te conseguí el teléfono de Luna del colegio. Sí, dale, anotá. Mía, ¿no te diste cuenta que los astros se conjugaron para darnos una noche a solas? No. Me lo imaginé. Ay, perdona, mi vida, pero no puedo pensar en nada. ¿No querés que salgamos a pasear? No. ¿Y si te llevo a lo de tu hijo? No, no quiero. Ya sé, ya sé, voy a llamar a Feli para preguntarle si puedo ir a su casa. Voy a hacer eso. Bueno. ¿Hola? ¿Hola? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Quién habla? Bueno, si te vas a poner así, no sé, traía una música de mi casa. No, me gusta, pero me trae recuerdos. A ver. Hola. Pablo, Pablo, escuchame una cosa. Estoy acá solo con Mía, que está re mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eh, tuvo un quilombo con el padre. Después te cuento, te cuento bien. Decime una cosa. Estamos los dos solos, no quiere ir a caminar, no quiere ir a pasear, no quiere hacer nada. Decime, Pablo. ¿Qué hago? Es tu oportunidad, Nabo. Ella te fue a buscar. Escuchame, las minas siempre dicen una cosa, pero quieren lo contrario, ¿acordaste? Pero obvio, sí. Si te pide que quiere estar sola, quedate ahí, no aflojes, eh. Ok, suerte. Chao. Mirá, Pablito. No es tan inocente como me quiso vender, ¿eh? Parecés muy experto con las chicas. No, no te creas. ¿Querés que te haga unos masajes? Bueno. Relajate. No, 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 no. Me dijeron que Feli salió con la familia. Mejor, mejor porque ya tengo toda la noche organizada. Primero vamos a comer las mejores hamburguesas en la ciudad. Después vamos a ir a bailar, los dos recachondos, así, divertidos. Y por último, los dos bien enamorados, al costado del río, esperando el amanecer. Guido. Guido, quiero estar sola. No, no, con una noche como esta no podés estar sola. Ni, no, 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 por favor. Guido, por favor. Basta de por favor. Guido, la se te va a hacer olvidar todo lo que pasaste con tu papá. Confía en mí, te lo pido. ¿Eh? Bueno. Bueno, está bien. Está bien, pero primero voy a llamar a mi papá, ¿sí? Para decirle que no vuelvo. ¿A tu papá después de todo lo que te hizo? Sí, sí, porque Guido, me va a buscar con la policía. Es un papelón. Voy afuera porque no tengo señal, ¿sí? Bueno, bueno, no tardes, ¿eh? No. Chao. ¿Qué haces acá? Me tenías preocupada. ¿Viste lo verdad que es? Ah, no me di cuenta. ¿Pilar? Llegó y se encerró en el cuarto. ¿Pasó algo? Sí. Inesperado y duro. Entré acá y la vi a Pilar y a Joaquín en una situación comprometida. La nena tenía la blusa desabotonada y toda. Bueno. Tal vez no nos dimos cuenta, ¿no? Pilar está grande. Habría que estar un poco más preparados para esto. Sí, pero no para esta situación. Para mí fue peor que para ellos. ¿Es el chico que vos querías para tu hija? Sí, pero después de lo que vi ya lo estoy poniendo en tela de juicio. No sé, no lo conozco bien, ese chico. No sé qué... Nada más yo tendría que hablar con él, ¿no? ¿Y bien? Es que no sé qué decirle. Tendría que levantarlo en peso. Pero está mi sociedad, ¿no? Con el tío. Tengo que hacer algo, ¿no? Y no sé qué. Ay, la culpa es mía. No tendría que haber inventado ninguna historia. Te podés tranquilizar, Mercedes. Vos queriste hacer lo mejor para todos. Pero le mentí, le mentí. Al final me comporté como una chiquilina. No, encima el celular de mí está desconectado. Bueno, mi amor, calmate, calmate. Ella va a volver y yo le voy a explicar todo. Le voy a decir la verdad, en serio. No sé, no sé, no sé. Esto tiene que tener alguna solución. ¿Por qué no nos calmamos, eh? Vamos a escuchar un poquito de música. Y yo te voy a preparar algo. ¿Querés comer algo? ¿Querés tomar algo? No, tomar. Tomar algo y tráeme algo. Tengo un dolor de cabeza que me muero. Ok, ya veo. Reiteramos una información para el mundo de la parándula. La conocida y exitosa bebés, Sonia Reyes, estaría atravesando un delicado estado de salud. Lo que la obliga a suspender las funciones del espectáculo que venía representando con tanto éxito. Sonia. No, Pepa, no. Vamos a casa. Marisita, ya te dije, Pepita. Que todo en casa me recuerda a mi Marisita. Mira, atente rápido que puede ser Marisita. ¿Hola? Oh, señor Colucci. Perdón, ¿cómo le va? Corta. Bien. No, no, ella está bien. No se preocupe. El problema es que está un poquitito bajoneada por la ida de Marisita. Sí. Lo que pasa es que al final se fue con el papá a Italia. Sí. Se va a quedar un mes allá. Sí. Corta. ¿Te le decías que está contando mil cosas a ese tipo? Sí, sí. Yo lo escucho, sí. Bueno, le agradezco mucho el llamado. Gracias, ¿eh? Y adiós. Estabas preocupado por tu salud. Quiere que te mejores lo más rápido posible. Ay, qué bello, Colucci. Qué bello. Ay, hija. Ay, Dios mío. Mira. ¿Qué pasa, Pablo? ¿No te gusta? No, no, claro que me gusta. ¿Y entonces? Es que no... No te puedo decir. ¿Cómo que no me puedes decir? No entiendo, Pablo. ¿Qué te pasa? Decime. No, no me quiero matar. Pablo, hablemos, por favor. No, no, no. Pablo, por favor. Te puedo pedir que te vayas. No te enojes. Te puedo pedir que te vayas, por favor. Pero no me puedo ir. Está en mi casa. Pablo, ¿qué te pasa? No, no. No es obvio. No, no es obvio. Decime vos. ¿Qué? ¿Qué? Yo no... No, no. ¿Qué? Yo nunca... Nunca... Nunca tuve... Nunca tuve... Nunca tuve... Relaciones. Nunca tuve relaciones. Yo... Yo soy... Soy virgen. Y yo nunca pasé la noche con alguien como vos. Por favor, Pablo. Quedate. ¿Para qué? Para estar juntos. Y dormir abrazado. Nada más. Pero... Después de lo que te dije... Sí. Después de lo que te dije... ¿Querés estar conmigo? Sí. Después de lo que me dijiste, más que nunca quiero estar con vos. Marcos. Ahora que estoy en Italia... No. No, mejor no. La voy a parar. Marcos. Ahora que estoy lejos... No hago más que pensar en vos. Sí. Entonces, ¿vos qué hiciste? La esperé. ¿Y después? La esperé como dos horas más y la seguí esperando. ¿Y qué más hiciste? Vamos a empezar de nuevo. No vamos a ningún lado. Decime ahí, ¿qué pasó? La esperé, la esperé. Y cuando desapareció, bueno, salí a la calle, pregunté en el kiosco al lado y nada. En el kiosco enfrente, nada. Pasó un policía, le pregunté y nada. Volví al lugar de la desaparición, pregunté a la gente qué pasaba y nada, y nada, y nada. Pero yo no puedo creer. Mi hija se fue y no me viste un dedo. ¿Después qué pasó? Basta, mi amor, déjalo tranquilo, ya le preguntaste un montón de veces. Pero no tiene nada que ver, decime qué hiciste. Vine para acá porque pensé que ella iba a venir para acá. Pero no vino para acá, ¿no ves que no está? No vino. Estaba con vos y acá no está. Veo, veo. ¿Y se le pasó algo? Ay, no, mi amor, quedate tranquilo. Lo está haciendo a propósito, es eso, nada más. Es que esto no tiene sentido. Pero déjala expresar su enojo, por Dios. ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué lo dejó plantado? Sí, me dejó plantado. Yo no puedo entender. Vamos a empezar por algo positivo, Mercedes. Hola. Franco, ¿qué pasó? Sí, nos habían evacuado, pero... Los que no íbamos a casa nos ubicaron a mover los varones en la sala de profesores y a las chicas en otra vez. ¿Qué pasó? No, mía, acá no está. No, yo la vi que salió con Guido. ¿Cómo que Guido está ahí? No, no pudo haber desaparecido. No, tranquilo, no pudo haber desaparecido. Bueno, ok, yo voy a llamar a las amigas. No se preocupe, tranquilo, tranquilo, va a aparecer. ¡Ay, Peppa! Apagame un poco la luz, a ver si puedo dormir un par de horitas. Sonia querida, ya te expliqué, no podés pasar la noche acá. ¿Y por qué no? Porque es inhumano, incómodo y húmedo. A mí no me parece. Además, qué sé yo en qué ratonera se estará quedando mi maricita en este momento. ¿Ratonera? Esa ratonera tiene tres pisos y está al borde del mar Mediterráneo. Bueno, eso es lo que digo yo. Ahí debe haber mucha humedad. Sonia, ¡pull this! Vámonos. No, si quieres vos, vete, pero yo no. No, no pienso dejarte acá en este estado. No. Bueno, pero si yo estoy perfectamente bien. ¡Dile que me deje en paz, que se vaya! No quiero atender a nadie. ¿Quién es, Peppa? Sonia, no puedo quedar con vos. Ay, mi vida, por supuesto que sí, mi amor. ¿Pero quién te hizo llorar así? Mi papá. Me lo imaginaba. ¿Y su novia? Eso no me lo imaginaba. Pero dime, ¿qué te hicieron esos perversos, esas hienas? ¿Qué te hicieron? Esa bogaducha se hizo pasar por una fotógrafa para conocerme. ¡Se engañaron! No, mi reina. Esto es demasiado fuerte para ti, que sos tan chiquita. ¡Ay, Peppa! Tráele el tilo a la nena. Un tilo. Un ilucorante, por favor. Un ilucorante, perfecto, porque así no engorda. Son igualitas. Me pregunto cuál será el original y cuál es el clon. Ay, mi cielo, te vas a tomar tu tecito y no vas a engordar. Un ilucorante, perfecto, 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 perfecto ¿Qué pasa? Bueno, ¿ahora se puede saber qué cuerno querés? ¿Por qué me haces esto? Basta, basta, Vicky, no me jodas más. Bueno, ¿pero por qué me dejaste plantado? Baja la voz enferma, ¿qué querés que nos escuchen todos y nos rajen? Bueno, ¿por qué me estás volviendo loca? No quiero volverte loca. Lo que pasa es que estoy arreglando las cosas con Pilar y... Lo nuestro ya fue, olvídate, nena. Lo siento, pero ya fue, ya sí. Ay, mira, pero no te vas a liberar tan fácil de mí, ¿sabés? Ah, no, mirá, ya me fui. Mirá, me estoy yendo. No, no, Joaquín. Te envío, no, te envío. Estás jugando con fuego, ¿sabés? Yo perfectamente puedo ir con Pilar y le puedo decir toda la verdad. ¿Y? Mirá cómo tiembla. Es la palabra tuya contra la mía, nena. ¿Y sabés qué me va a querer a mí? Ay, Joaquín, ¿vos qué? Nos estamos peleando, no reconciliamos, no. Basta, dejame irme, ¿va? No, no te dejo ir. Decime por qué me estás haciendo esto. Si antes estábamos re bien, mi amor. Pero esto fue por culpa tuya, nena, nada más. ¿Yo? Sí, vos. Haciéndote la cancherita diciendo elegí, elegí. Bueno, yo ya elegí. Basta. Bueno, pero no la tendrías que haber elegido a ella. ¿Qué significa esto? ¡Y en mi despacho! ¿Pero qué es esto? ¿Un deporte? Yo le puedo explicar. ¡Usted no explica nada! ¡Se calda la boca! Dos veces lo encontré en la misma noche con dos chicas distintas. Es que ella me tenía una trampa, Marcelo. ¡Vamos, Marcelo! ¡Para usted, señor Dunof! ¡Miserable! ¡Escudándose en una mujer! Yo le juro que... No, no, no le creas, señor Dunof. Usted, señorita, se me va a hacer mismo de acá. ¡Inmediatamente! Yo también. Sí, usted se va, pero del colegio. ¡No quiero verlo un solo día más acá! Llamé a las amigas y no está en la casa de ninguna de las dos. Esto es muy grave, Mercedes. Mira, está sola por ahí, en la calle. Bueno, no, no creo que esté sola. Pero si vos mismo me acabás de decir, Manuel, que no está durmiendo ni en lo de Vico ni en lo de Feli. ¿Dónde va a estar? Bueno, mi amor, pero a lo mejor está en la casa de otra compañera. Sí, tranquilamente. Yo no tengo el teléfono de todas las compañeras. Claro. Hola. Hola, no escucho. Hola, por favor, hable más fuerte. No entiendo nada. Eso no entiendo. Es un susurro. Ay, Dios mío, que no sea un secuestro. Hola, no escucho, por favor. ¡Soy yo! No puedo alzar la voz porque se despierta la nena. Disculpe, pero de verdad no escucho nada. ¿Quién habla? Uy, será infeliz. Aparte de tonto es sordo, culochi. ¿Sonia? Discúlpeme, señora Rey. No, no es momento, por favor. Estoy pasando una situación difícil. ¿Me puede llamar mañana? No, entonces se lo digo rapidito. Su hija está bien. ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo sabe qué le pasó? ¿Dónde está? Cálmese, cálmese. Ella está acá conmigo. ¿Pero por qué no me avisó? Ay, ¿qué cree que estoy haciendo ahora? La nena recién se duerme y me lo había prohibido. Bueno, entonces, ¿cómo se durmió? Yo aproveché para llamarlo. Bueno, dígame dónde está. Yo voy para allá. Ni se le ocurra. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Que espere hasta mañana. Quédese tranquilo, porque la nena recién se duerme. Sería una pena despertarla para ver esa cara fea que tiene usted. No, no, no. Yo tengo que ir para allá. Es lo que corresponde. Déjela acá conmigo. Lo importante es que está bien cuidada. Tiene razón. Es lo único que me importa. Bueno, entonces, relájese un poco. Yo solamente lo llamaba para decirle que mía está bien. Y que dejé de meter tanto la pata. Gracias. De nada. ¿Me podría decir por qué lo hace? Porque no tengo idea en dónde y cómo está mi hija en este momento. Y la verdad que este sufrimiento no se lo deseo a nadie. Ni siquiera una mala persona como usted. Milagro, se puede respirar, no puedo creer. Sí, por sote ya terminan de arreglar todo y volvemos a los cuartos. Ay, qué bueno, mi amor. Che, Fer, ¿estás mal? ¿Dormiste anoche? Sí, como un tronco. Dormí re bien. No, dura, como un tronco en realidad. Ay, mi amor. Me hubieras avisado, venía a pasar mi bolsa a dormir, dormí así. Son muy zarpados vos, ¿eh? Ojo, ojo. Tengo muera. Diego, ¿no lo viste ese Manuel? Eh, anoche. ¿Cómo lo vio? No, esperá. Porque ayer lo llamaban por teléfono, era re tarde. Yo no lo llamé por teléfono. No, era Colucci, viste, el papá de Mía. Vino al cuarto, se cambió y se fue para la casa de ella. ¿Y no volvió? Eh... Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué difícil es ser yo? No, no, lo difícil es ser yo, que soy mexicano y argentino. De ser... ¿Qué pisa? ¡Ah! ¿Cartas a mi amor imposible? ¿Qué es que me hubiera una amiguita hueca como esta? Eh... Estoy... Me... Me estoy cambiando. Estoy en Boxers. Un momento. Un momento. Ah, adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Bien, bien, bien. Bastante bien. Debe ser tardísimo, ¿no? ¿Su polvo es mía? No. No, debe estar con Sonia todavía, me imagino. No llamó, no vino. Bueno, no creo tampoco que venga así sola. Ah, no sé qué hacer, la verdad. No sé si ir a buscarla o que vuelva sola. No tengo ni idea. No. Sola no va a volver. Puede ser. Pero tengo que hablar con ella. Franco. Le va a costar. Me parece que se portó bastante mal con ella. Y mía se lo va a cobrar. Sí, bueno, pero es que sé qué pasa, que no sé qué hacer con ella, Manuel. Me desorienta. Me tiene... Nadie sabe qué hacer con ella. Nosotros lo único que queríamos era que la conociera Mercedes. Se nos ocurrió esta idea. Ella no quería conocer a la novia de papá. Y bueno, hicimos esto para que la conociera Mercedes sin que en realidad supiera quién ella era. Pero bueno. Me parece algo forzado. Sí. Sí, puede ser que tenga razón. Pero, ¿qué querías que hiciera? La verdad que nosotros queríamos que entrara en razones. Nada más, que se encariñaran. Mía, entrando en razones. No, si le dio el pie justo para el perfecto capricho de niña malcriada. Puede ser que tengas razón. Pero, ¿qué querías que hiciera? Ahora igual ya se echó todo a perder. No, Franco. Usted la tiene que ignorar. Tarde o temprano ella va a volver. Mía no soporta no ser el centro de atención de las cosas. Sí, pero, ¿qué podía ser? Si sistemáticamente se negaba a conocer a mi novia. Y bueno, ignórala. Y además, Franco, nada se echó a perder, Franco. La tienes a Mercedes. Se quieren, se complementan. A la mía, déjamela a mí. ¿Pero cuál es el problema, Nico? ¿No podés entrar a internet? No es eso. Estoy buscando alguna página de Fórmula 1. ¿De Fórmula 1? ¿Para qué? Porque sí, quiero ver la historia de Fangio. Bueno, esperá que me fijo, ¿sí? No, no, no puede ser. Hola. Hola, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? Nico, Nico, discúlpame, pero acabo de ver algo en la computadora que me dejó helado. ¿Qué? Un email de Maritza. Me escribió. ¿Juaco? 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 ¿Ya se levantaron todos? Joaquín no está. Lo voy a buscar al estar. No, Pilar, Joaquín no está más en el colegio. Bueno, lo voy a llamar por teléfono. No, no, quédate, quédate. Tenemos que hablar los tres. ¿Qué? Eh, papá, si es por lo que viste anoche, no estábamos haciendo nada malo. No, mi amor, no te avergüences. Estás actuando como una chica enamorada. Bueno, tampoco hay que tomárselo tan a la ligera, ¿eh? Una mujer tiene que saber darse su lugar. A mí no me cabe la menor duda que mi hija sabe perfectamente cómo darse su lugar, ¿sí? Bien. El problema es otro. Ah, ¿cuál es? Que esa porquería no tiene derecho a tener a su lado a alguien como vos. Es eso. Ay, papá, no hables así de Joaquín. ¿Qué? Vos ahora no lo querés por lo que viste ayer. Yo te voy a explicar, mi amor. No, 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 se lo voy a explicar yo. Dije lo que dije por lo que vi ayer, sí, pero no con vos. Ah, ¿y con quién? Con Vico. Con Victoria Paz, sí. No, no, papá, vos decís eso porque tenés bronca con Joaquín. No, hija. Pero yo ya soy grande. Vico, hija, por favor, créeme, lo que yo te digo es la verdad. No, no, esto no es la verdad, no. Es un mentira. Perdón, ¿qué significa esto? Yo voy a desayunar acá. ¿Qué te pasa, nene? Sí. Pero no puede ser, estás grande. ¿Cómo vas a, cómo vas a dar esto para desayunar? Te voy a regalar un juego de losa inglesa. Vas a ver, bien sobrio, como corresponde para vos. Estás grande, ¿cómo vas a hacer esto? No, no, no me tenés que regalar nada, Pablo. En serio. No quiero que me regales nada. Bueno. A ver. No. ¿Qué? Eso no. Pero quiero tomarlo con azúcar, que ahora no puedo. No, porque es sal. ¿Vos usás la sal ahí? Sí, es que no tengo salero. Está de la gorra. Entonces tengo dos azucareras. Agua, eh. Yo voy a buscar una remera que tengo frío. No. No. Hola. ¿Qué haces acá, Sergio? ¿Quién es? ¿Quién es, Paola? Muchas gracias. ¿Quién era? El portero. Lo que pasa es que se me había tapado la pileta, pero bueno, ya está, ya se destapó. Sola. ¿Te pusiste mal? ¿Pasa algo? No, no. Lo que pasa es que estas cosas domésticas me ponen mal, ¿viste? Cada dos por tres se me rompe algo y tengo que llamar al portero y me pongo de mal humor. Lo que pasa es que necesitas un hombre con cama adentro, ¿eh? Sí. Che, qué paranoico que estaré que me pareció escuchar la voz de mi papá. Hola. Ay, Pilar, ¿qué haces acá? Victoria, quiero que me digas la verdad de lo que pasa entre vos y Joaquín. ¿Pero dónde sacaste eso? No creas, esos son chismes. No, ningún chisme, me lo acaba de decir mi papá. Bueno, sentate. Te voy a contar la verdad. Bueno, Joaquín a mí me buscó mucho tiempo. Y pasó algo. Mico, ¿cómo pudiste? Eras mi amiga. Pero lo hice antes de ser amiga tuya. Pilar, en serio, cuando me enteré que vos estabas saliendo con Joaquín, la corté. Pero él no me paró de molestar. Y bueno, y anoche me citó y yo le dije, yo le dije. En serio, que entre vos y él te elegí a vos. Pero no se la bancó y me apretó. En serio, ¿me crees? Al mediodía me gustaría comer. Yo quiero una copa de camarones. ¡Ay, Pepa, que sean dos! Dos. Y para tomar agua mineral sin gas. Pepa, que sean dos. Ah, y de postre, helado de limón con menta. ¿Sí? Ya sé, Pepa, que sean dos. ¡Ay, Pepa! Sos tan rápida. Una de ustedes es demasiado para cualquiera. Pero dos son una multitud. A vos hoy te voy a perdonar cualquier cosa porque lograste un imposible. Levantarle el ánimo a Sueña. Permiso. Vaya, Pepita linda. Pepita linda. Tan bella, mi asistente. Ay. Gracias, Sonia. Me rebancaste. ¿Y cómo no lo voy a hacer con ese papá que te tocó en suerte, mi amor? Me sentí re bien acá con vos. Qué suerte que tiene Maritza de tener una mamá como vos. No pienso igual que vos. Una mamá, un papá, un tutor. Da igual. No. No da igual. Una mamá... Una mamá te reentiende. Te tengo que decir una cosita, mi amor. ¿Sí? Una pavadita. ¿Qué? Decime. Llamé a tu papá. No. No, Sonia. ¿Cómo me hiciste eso? Ay, entiéndeme, mi amor. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé, no tengo idea de dónde está Marisa ni cómo está. Entonces yo este sufrimiento de verdad, mi amor. Mira, no se lo deseo a nadie. Ni siquiera a una persona como tu papá. Sonia, yo te reentiendo. Pero ahora va a venir para acá. No, yo se lo prohibí. Fíjate que lo llamé fue anoche y no se apareció por acá. ¡Es él! ¡Es él! Ay, no, no. Porque yo hablé con seguridad y le prohibí la entrada. Así que no debe ser él. Déjame chequear. Ya va. No te muevas. Ay. Hola. Vengo por mía. Ah. ¿Qué haces vos acá, nene? Vengo por ti. Ay, yo no creo que este chico tan lindo y bueno sea un buchonazo del culo, del coluchi. Lo es, lo es, Sonia. No, no lo puedo creer. Sonia, tenés un llamado de boletería. ¿Y por qué ahí y no acá en mi celular? A ver, ¿por qué no entraba? Ay, le falta batería. Bueno, que llamen después cuando se cargue el celular, mi amor. ¿Te parece que le diga eso a Marisita? ¡Marisita! ¡Ay, mi cielo! Bueno. Eh, agarra tus cosas y vamos. No, no voy a ir a ningún lado. Ahora que estoy lejos no hago más que pensar en vos. Sé que detrás de esos anteojos y esa actitud tímida se esconde un valiente. Que está esperando su oportunidad para hacer algo heroico. Y estoy segura que no es un delirio ni una fantasía. Estoy viendo al verdadero Marcos. Un beso grande. Maritza. Si estás tan enojada, ¿por qué no vas y se los dices? ¿Por qué no vas y lo discutes con ellos? Porque salir corriendo es de nenita, ¿no te das cuenta? Por eso te hacen lo que te hacen, porque no sabes enfrentar las cosas, no puedes. Manuel, no te quedes afuera porque vos también sabías todo, ¿eh? No, no, te juro que no. Yo me enteré anoche, te lo juro. Ah, mira, no te creo. ¿Sabes lo que yo pienso? Yo pienso que no eres una nenita. Pienso que eres una superficial y una tonta. Eso eres. ¿Siempre besás a las niñas tontas? Me quedé con una duda. ¿Por qué me besaste, Manuel? Ya te lo dije, para no pegarte. Prefería besarte antes que tenés que darte un cachetazo. ¿Y tu novia, Julieta, sabe ese método que tenés para callar a las tontas? No metas a Julieta en esto, no tiene nada que ver. Además, ella me conoce y confía en mí. Me gustaría comprobarlo. Ay, Maricita, mi cielo, está re fiel. Les manda saludos, de verdad. Ahí está. Les manda saludos a todos. Besitos a vos también. Sonia, me re alegra, ¿sabes? Pero yo me tengo que ir, ¿sí? Ay, mi amorcito. Bueno, que te vaya bien. Me como los camarones yo solita. Gracias por todo. Chao, mi reinita, que estés bien. Espérame, espérame, me voy contigo. Chao, gracias. Chao, mi amor. Hace frío allá afuera. Ay, qué bello ese chico, ¿vale? Se ve que la quiere mucho. Qué lindo acento que tiene. El chico se apareció a medianoche en mi casa, Marcel. Y eso es una barbaridad. Bueno, es que me sacó de quicio. Joaquín está trayendo problemas. ¿Joaquín o tu hija? No. Porque me dijo que ella lo anda buscando todo el tiempo. Y vos te la agarraste con él. No, eso es una burda patraña. Y te digo más. Joaquín está metido en cosas raras. Y te adelanto. Es necesario que se replantee si él quiere seguir en el colegio. A mi entender, creo que no corresponde que él siga acá. Muy bien, muy bien. ¿Sabés qué, Marcel? Todo este tema me hace dudar sobre los negocios que tenemos en común. Bueno, está bien. Reconsideralo. Y te adelanto que estoy dispuesto a renunciar a mi puesto en la fundación. Me quedaría acá toda la vida. Hace un montón que no la pasaba tan bien con alguien. Después te llamo. Bueno. Chao. Chao. ¿Qué pasa, Paula? Sergio. Lo vas a echar ahora, ¿no? Supongo que ahora viene la mejor parte para vos. No, está bien. En realidad no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? ¿Me estás haciendo un chiste? No, no es un chiste. No pasó nada. Pablo, ¿no funcionó? No es eso. Estaba muy nervioso. Asustado. No lo quise presionar. Pero tenés un hijo muy dulce. Sí, tengo un hijo muy dulce. Vos también sos muy dulce. Paula, yo no lo traje acá para que le hagas terapia ni para que te pongas de novia con él. Ya tiene novia. Necesito que se concrete esta misma noche. ¿Ok? Acá te dejo el cheque. ¿Está claro, no? Buenos días. Hola. Hola. ¿Ustedes querían hablar conmigo? Sí. Mirá. Yo te doy una disculpa. Yo también. Perdóname. Yo te juro que quería acercarme a vos. Lo hice solamente porque quería ser tu amiga, ¿sabés? No seas falsa. No estás en un tribunal defendiendo un violador. ¿Qué? Pero yo no me dedico a eso. No, claro. Tu único interés está en mi papá. Mirá, por favor, tranquilízate. ¿Sí? Estamos tratando de hablar. Trata de ser respetuosa. Bueno. Por favor. Si nos vamos a sacar las caretas, todo bien. Si vamos a seguir mintiendo, yo me voy con mis amigas porque las paso mucho mejor. ¿De qué caretas estás hablando? ¿De qué caretas, papá? Sé muy bien el interés que tiene esta mujer por vos. Vengarse. Vengarse. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Te acordás del empresario ese que te dejó plantada con el vestido de novia? Solo para casarse con otra mujer. ¿Sabías eso, papá? ¿Cómo no lo voy a saber, hija? El empresario era yo. Después conocí a tu madre. Y en ese momento dije todo por ella. Pilar, tengo que hablar con vos. No. Vení, vení, por favor. Escuchame. Mi tío está hablando con tu papá y parece que me quieren echar el colegio. Hacé bien. No, pero escuchame, me llegan a echar este colegio y mi papá me mete en uno de curas. ¿Pero por qué te le pedís ayuda, Vico? Y me hablé de esa piba. Todo esto es por culpa de ella encima, ¿sabés? ¿Por qué? Porque es una calienta pibes. ¿Entendés? No lo digo yo, lo dice todo el colegio. Y si mora se está haciendo la amiguita tuya, ¿sabés? Para sacarte información. Y anoche, ¿sabés qué? Me hizo una trampa para mí. ¿Eh? Es una basura esa piba. Ay, no sé. Tranquilo, pero tranquilo. Pero, ¿qué tranquilo? Ya por la mano te tomás la cara de bragueta de mi viejo. Comportable. ¿Y vos? Yo lo vine a bancar a café que está mal. ¿Qué pasó? ¿No salías con mía? Sí, no sé, salía. Te juro que estábamos planeando una noche inolvidable. Los dos juntitos, los dos solos. Desapareció, no sé qué pasó. Se fue. Bueno, no te preocupes, café. No sé, yo le voy a pedir a Paulita que te consigue una amiga, si querés. Ay, Pablo, por favor, decirle que nos consiga una mina a los dos. Por favor, te lo pido. Pero que esté buena como ella. Así, con ese cuerpo. ¿Qué habla? Ay, dale, Pablo, ya sé que pasaste la noche con ella. Dale, no te hagas el tonto con nosotros. Pablo, vos por lo menos no nos hiciste quedar mal. No, no, no pasó nada. Pero bueno, porque no hay que apurarse con estas minas aquí tranquilos. ¿Cómo te envío, eh? ¿Cómo te envío? ¿Por qué no me eligió a mí ella? Porque vos no lo durás un round. Dejate de jorobar, café. Este pibe es un ganador, ¿entendés? Tiene todas las minas ahí, muertas. Hola. ¿Qué haces? Sí, sí, yo también te extraño. Bueno, mañana voy para tu casa. Un besito. Chao. Qué grande, Pablo, muy bien, ¿eh? Todas las minas al pie, comiendo de la mano, muy bien. Espero que no te pase lo mismo que a mí. Pero no, pero ese pibe es un ganador. Muy bien, venga, ese abrazo. Muy bien, ¿eh? Mía. Déjame en paz. Quiero hablar contigo. ¿No entendés, castellano? Mía, tu papá está muy mal. Y Mercedes está destrozada. No me importa. Si mi papá la eligió a mi mamá, seguro que ella era mejor. ¿Qué quiere ahora? No sé quién habla. Si tú o tu mamá. Cuidado con lo que decide mi mamá. Nadie la va a reemplazar. Y no creo que Mercedes sea lo que busca. Yo creo que ella volvió por algo que el destino le sacó hace tiempo. Hola. Sí. Está acá al lado mío. En mi cuarto. Ya te lo paso. Julieta. Hola, Juli. Hola, hola, hola. Corto. Cuánto lo lamento. ¿Qué haces, papá? Vine a cambiarme para buscar a tu hermano en el terminal. Evidentemente seguís sin escucharme, ¿no? ¿Te vas a arrepentir, Feli? No, no me interesa escucharme. Te lo digo de onda. Mirá, te voy a decir algo que por ahí no querés escuchar, pero te lo voy a decir. No me interesa, Vico. Está enfermo, mi hermano. Está loco. No sabe ni quién es. Desde que papá se fue, no sé, se le escapó un tornillo. Está egoísta, está posesivo. Te va a hacer mal, Feli. ¿Por qué no te compras una vida propia y me dejás vivir la mía en paz? Te va a hacer la vida imposible. Hizo lo mismo con todas sus novias, ¿entendés? Vico, basta. No te creo nada, ¿entendés? Permiso. Hola, Mía. ¿Tenés la voz rara? Yo voy, escúchame. Ahora voy a la terminal. Tomo algo con Augusto por ahí y después me voy para tu casa. Yo también te quiero. Cuídate. Chao. ¿Le pasa algo a Mía? Nada que sea de tu incumbencia. Dale, dale, dale. Juli, ¿me tenés un partidito? No, gracias. ¿Podemos hablar? No, basta, deja. No, por favor, tenemos que hablar. ¿Qué querés? ¿Qué me querés hablar de Mía? Estás enganchado con esa pendeja, ¿no? No, no, no. No estoy enganchado, de verdad. ¿Entonces por qué siempre estás en la casa de ella? Es más, estoy segura que ayer te quedaste a dormir ahí. Sí. Pero no es lo que estás pensando. Ni siquiera estaba Mía en la casa. Ah, claro. ¿Fuiste a la casa qué? ¿A cuidarle los juguetes mientras ella no estaba? Mi amor, ya te expliqué que trabajo para el padre. Justamente uno de los trabajos es cuidar a la caprichosa de su hija. ¿Tú piensas que a mí me gusta hacerla de babysitter? No, mi amor, de verdad. ¿De verdad no estás enganchado con ella? No, no, no estoy enganchado con ella. Ok. Perdóname por lo de cero. Bueno. Che, disculpe. ¿Qué haces con este borrego? Encima becado. A ver si te sepas un poquito. Ay, metete en tus cosas, Rodrigo. No, no, está bien. Discúlpame. ¿Qué tienes en contra de los becados? Borreguín, yo no tengo ningún problema. ¿Pensás con ese problema? Esta no te banca mucho. Ay, dale. Mirá, ¿qué te van a poner a meter acá? No, no, no. No seas chiquilines, basta, vamos. Chau, borreguín. Chau. Bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien estuviste. ¿Y vos de qué hablás? ¿Cómo que hablo? Digo que pusiste muy bien en su lugar al boludo ese. ¿Quién se cree que es? Es becado, extranjero. Encima se levanta la mejor inminita del colegio. No puede ser, no hay que permitir eso. Sí, pero no era tan nabo como se todo el mundo, ¿eh? Viste, yo no sé cómo Dunof permite ingresar al colegio a esta clase de gente, ¿no? ¿Vos sabés que me gustaría hacer algo para echarnos? Siempre se puede hacer algo con esto, no estaba drama. Yo te hubiera sido un secreto y vos no digas nada. Mi hermano era de la logia. Tu hermano era de lo grande de la logia. A estos borregos, sin asco le daba. ¿Y vos cómo sabés eso? Sí, se puede decir que tengo un par de contactos, viste, por ahí. ¿Vos sabés lo que me dijo mi hermano a mí? Que cuando yo sea grande me iba a meter en la logia. Bueno, el puesto lo tenés porque el puesto se hereda en la logia, así que... Y escuchame una cosa, vos de onda, ¿no? Sí. ¿No me podrías decir con quién puedo hablar? ¿Vos querés estar a la logia? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por venir a buscarme. Me moría de ganas de verte, ¿no sabés lo que te extrañé? Sí, yo también te extrañé. ¿Seguro? No me habrás metido los cuernos anoche, ¿no? Ah, no sabés, unos cuernos así de grandes. Salí con mamá y mis hermanos, no me pude aburrir más. Esa es mi chica. Decime una cosa, ¿podiste arreglar lo de la banda? Sí, no fui. Me parece muy bien. Tengo todo organizado para hoy. Me acompañás a casa, me pego una ducha, me cambio y salimos a romperla por ahí. ¿Qué pasa? Nada, yo pensé que íbamos a tomar algo rápido por acá y después te ibas a dormir. ¿No estás cansado del viaje? Sí, pero verte a vos me sacó todo el cansancio. Lo que pasa es que yo había arreglado para ir a lo de Mía, porque tuve un problema con el papá y... ¿Qué pasa? Dije algo que te molestó. Me molesta que recién llevo y ya me colgás. ¿Hubieras esperado a que llegara para planificar algo, Feli? Sí, pero vos no entendés, o sea, fue algo de urgencia. No, vos no entendés, Feli. Estamos de novios. Ahora la prioridad es la pareja. Ya no tenés que salir corriendo cada vez que tus amigas te llaman. Sí, pero... No, Feli, pero nada. Llámala a Mía y decíle que no podés ir y listo. No, no puedo llamarla. Ella siempre me ayuda. A mí está angustiada. No la voy a llamar. No debe ser para tanto, Feli. El lunes la ves en el colegio y le prestás el hombro todo lo que quieras. Dale. Llámala y decíle que no vas. Bueno, Feli, no te preocupes. Si no podés, está todo bien. No, mi papá no está. Seguro que se fue a llevar a la abogaducha a su casa. No. Conmigo está hecho un corderito. Obvio, obvio que no lo voy a perdonar. Es obvio. Es igual que el inmigrante ese. No lo defiendas, Feli. Te lo pido, por favor. Por si... No, no, no. Siempre lo defendés. Me quiero morir, Feli. Me quiero morir. Encontré dos pasajes para la Feria de Telés en Nueva York. Obvio, obvio que son para mi papá y para mí. Después de lo que me hizo, no va a llevar a la noviecita esa. Es lo único que me faltaba para sacar la abogaducha esa del lado de mi papá. Y me volví porque mi mamá hablando todo el tiempo de la tiana. No, no, ya no me la aguantaba más. Es una cosa insoportable. Nada más por eso, ¿no? Sí, nada más por eso. La vi a Luna dando vueltas por ahí también. ¿En serio? No. ¿Pero ves que no era nada más por eso? ¿Qué pasó? Nada, la llamé a la casa, no está... No sé dónde habrá ido. No, yo tampoco. Pero seguramente después de haberte visto con tu tiana, está bastante mal y no quiere ni hablar contigo. Sí, tenés razón. Seguramente Luján sabe algo. Ah, si vas con Luján, llévale esto. Le compré un chocolate energético en el canto. ¿Un chocolate? ¿Qué usas los deportistas? ¡Apa! Cartas a mi amor imposible. ¿Tenés un amor imposible? No, no sé, hasta nada, no es de mía. O sea, estaba en el cuarto de mí, yo lo agarré, lo agarré porque lo... Y justo apareció Franco, lo tiré. Debe haber caído en la mochila. No lo traje, no fue pensado, ¿eh? No, 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 no. Te lo juro que fue cierto. O sea, debe haber abierto en la mochila, no lo abrí yo. No lo abrí yo. Nico, no lo abrí. No, 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 no. Después te voy a arreglar los tres. Sí, por favor. Bueno, cuando vuelva. Gracias. No me mires así. Ven, mojita. ¿Qué puede ser? ¿Pero qué te crees? ¿Que cualquiera puede ser parte de la logia? Esto no es para debiluchos. Ni espías tampoco. ¿Por qué tanto interés de golpe? Tu mamá venía de un ambiente muy bajo. ¿Qué? Sí. Se drogaba, tomaba. Estaba con gente muy pesada del rock, ¿sabés? A ver, ¿cómo decírtelo suavemente? Tu mamá era una cualquiera. No. Su pelo oscuro, su dulzura me enloquecen. Hoy se atrevió a ponerme en mi lugar y en vez de enojarme, me derretí. ¿Eh? 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 ¿Qué te preocupa? ¿Qué? ¿No te das cuenta? Es obvio. ¿Qué? Mía está enamorada de Blas. ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! CC por Antarctica Films Argentina